A principios de los años 90, un nuevo medicamento se probaba en los laboratorios. Se lo pensaba usar para la hipertensión, pero en los ensayos con pacientes hubo un efecto inesperado. Producía erección en los varones. Entonces se dieron cuenta que estaban frente a un medicamento revolucionario y lo llamaron Viagra. Pensaron que sería utilizado por hombres de más de 65 años con problemas sexuales. Pero hoy la realidad es diferente. Uno de cada cinco varones jóvenes toma Viagra. La razón, buscar tener mayor rigidez, duración, frecuencia, para así sentirse más seguros o para evitar fallas. Y así el Viagra se vende cada vez más. Calculan que más de 3.600.000 salen de farmacias, hoteles y hasta kioscos. Los formatos también cambiaron. Hoy se lo consiguen 34 variedades, muchas más que la aspirina. Por ejemplo, en forma de caramelos y pastillas. Y cuidado porque también lo compran las mujeres. Ellas se los consiguen a sus parejas y también lo usan por sí mismas porque creen que les puede provocar mejores orgasmos. Sin embargo, esto último no está probado. Lo que sí es una realidad es que los hombres lo consumen a escondidas. Las encuestas no mienten. Más del 70% de los hombres lo toman lejos de miradas indiscretas. A 15 años de su lanzamiento, el Viagra es cada vez más popular. Algunos hablan de abuso de sustancias y peligro inminente. Otros prefieren tomarla. En síntesis, una polémica muy caliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!